Desde la idea al éxito, estás en Work Café, con Soledad Oneto, por Infinita, 100.1, palabras con poder. Nuestra primera invitada ganadora del premio Mujer Impacta en su versión 2019 es Sonia Castro, quien es el presidente de la Fundación Mamá Terapeuta. ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien. Qué gusto tenerte por acá. Algo hemos conversado por teléfono, pero ya por fin se concreta algo aquí en el medio de comunicación. Sí, no nos habíamos visto nunca. No, no, no. No nos había tocado encontrarnos. Desde la publicidad que nosotros tenemos aquí en Work Café Santander, dice, desde cuando nace la historia hasta el éxito de la historia, ¿no? ¿Cómo nace esta historia y si sientes que has ido alcanzando muchísimo a propósito de este trabajo que estás haciendo por la inclusión con personas con algún tipo de discapacidad desde el año 2006? Bueno, nace por una experiencia personal de ser madre de una hija con discapacidad, pero no solamente por ella, sino que nace cuando me doy cuenta de que los problemas para su desarrollo no tienen que ver con su diagnóstico, con el hecho de que ella tenga parálisis cerebral, sino con las barreras que pone el entorno, tanto físicas como actitudinales. Y ahí me di cuenta de que ahí tenía que derivar mi trabajo y empecé a trabajar como activista por la inclusión. ¿En el año 2006 ella qué edad tenía? Dos. Dos años. Dos años, claro. Sí, son los primeros dos años que en el fondo uno se enfoca como en el modelo médico de rehabilitar, rehabilitar, y uno cree que si lo rehabilita está bien. Pero no, porque hay un teórico que dice, es un chiste cruel rehabilitar en una sociedad que discrimina. Porque para qué la voy a rehabilitar si no la van a aceptar en el colegio, por ejemplo, si no va a poder ejercer laboralmente, desarrollarse, etc. Entonces ahí empecé a trabajar en las barreras del entorno, en crear conciencia, pero no desde la lástima ni desde lo difícil que es, sino que desde lo bello, desde el amor de mamá. Yo empecé a compartir mi historia con Rocío desde mis ojos, como mamá, de lo maravillosa que ella es, y hasta el día de hoy lo hago. Hoy día compartí unos cuadros que ella pintó que están hermosos. Pero rápidamente esto empezó a convertirse en algo mucho más allá de nosotras dos, porque empecé a conocer a otras familias que vivían también la discriminación, distintas barreras que enfrentaban, y me di cuenta de que todos, independiente de los diagnósticos que tenemos, enfrentamos las mismas barreras. Y si nos unimos todos, los tres millones de chilenos que tienen discapacidad en Chile, para disminuir esas barreras, ahí sí vamos a tener un país inclusivo, más que si estamos por el síndrome de Down, por el síndrome de Red, por la parálisis cerebral. Porque las barreras son las mismas, la discriminación es la misma, y somos una minoría, entre comillas, muy grande, somos tres millones de chilenos, más el cuidador. Se calcula que hay alrededor de un millón de cuidadores en Chile, la mayoría mujeres, debo decirlo. Entonces somos muchos chilenos, muchos que sufrimos con esta barrera, porque si un hijo no puede desarrollarse y es dependiente de por vida, obviamente que hay otra persona de esa familia que también se ve afectada, hay todo, o sea, bueno, es infinito. Sonia, ¿cuáles eran las principales barreras que encontraste? El año 2006, si eso ha ido mejorando, empeorando, o si las barreras ahora están en otros ámbitos. Ha cambiado mucho, porque, a ver, 2006 todavía no teníamos tratados internacionales a favor de los derechos de las personas con discapacidad, que eso Chile lo ratificó el 2008, no teníamos la nueva ley de discapacidad del 2010. Yo creo que en términos legislativos, Chile está a primer nivel. El problema es que incumple 99,9%. O sea, letra muerta. Sí, lamentablemente sí. Y por eso es que yo decidí, después de darme muchas vueltas, de trabajar en inclusión laboral, en accesibilidad, hacer conciertos inclusivos, como después de ver cómo puedo yo ayudar, me di cuenta de que mi mayor plazo, en el fondo, era empoderar a la familia. Si las mamás saben cuáles son los derechos de sus hijos, porque las mamás con esto se aleonan al infinito y maya, nos surge una fuerza que no sabíamos que teníamos, si nosotras sabemos cuáles son sus derechos, los vamos a poder defender y promover. Por ejemplo, que no se puede esterilizar a niñas con discapacidad, que es una práctica común en Chile, que la esterilizan sin su consentimiento. ¿Es con el consentimiento de los padres? No debe ser así, debe ser con el consentimiento de la persona. O sea... Pero hoy día cómo funciona, digo. ¿Quién decide por ella, su padre? Lamentablemente el médico te dice, ¿la operamos? Y uno dice, bueno, si me lo dijo el médico, claro, la operamos. De hecho a mí me lo dijeron en una clínica, en teoría establecida, y yo le dije, Hernán, tú caché que lo que me estás diciendo es ilegal. ¿Pero cómo? Te voy a mandar por correo a la convención y las leyes para que lo sepas. Pero me decía, ¿por qué el colegio médico no me dijo? ¿Por qué la clínica no me dijo? Dije, ¿por qué a ella no le importa? Pero a mí sí. Entonces eso es lo importante de que nosotros, como mamás o como familia, sepamos los derechos, porque si no, nosotros mismos los podemos violar. En cambio, si sabemos cuáles son y sabemos también cómo defenderlos, la autodefensa legal, ahí somos un batallón de mujeres cambiando el mundo. Sonia, tu trabajo ha sido incansable y es súper lindo cómo ha ido sumando fuerzas, lo que comentabas recién, ¿no? Si somos más, si somos más de tres millones de chilenos a quienes nos está afectando esto, podemos hacer grandes cambios. ¿Dónde sientes que has podido generar esos cambios? A ver, yo creo que lo más simbólico ha sido el empoderamiento de las familias, de las mamás, de reconocer, y esto no es algo que haya hecho yo sola, lo estamos haciendo, ha sido como algo más en conjunto, más sinérgico, de que las mamás ya están dejando de entender esto como un problema personal, encerrado en la casa, sufriente, y están entendéndolo como un problema colectivo que requiere soluciones sociales, se están identificando con el rol de cuidador, están peleando por políticas públicas, de hecho la semana pasada, gracias a iniciativas de una organización de cuidadores, se aprobó en el Senado la ley que reconoce al cuidador como sujeto de derechos, porque hasta ahora no lo éramos. Entonces, es el empoderarse, es el darse cuenta, a ver, cuando uno tiene un hijo con discapacidad se siente sola, porque no le ha pasado a nadie más, de tus compañeras de colegio, del barrio, de la familia, nadie. Y acá, en la red Mamá Terapeuta, que hoy día somos 15.000 en Facebook, que es como la red que más me gusta a mí porque permite más interacción, ahí te das cuenta de que no estás sola, y lo que yo me he ido dando cuenta, tanto con el libro que escribí, que te traje uno, pero me olvidé de traerlo para acá, pero estás fuera. Te lo agradezco muchísimo. La gente me contesta, me doy cuenta de que lo que yo vivo, lo vive más personas. Pese a que el diagnóstico es distinto, siento las mismas emociones, la misma rabia, la misma frustración, la misma soledad. Entonces, lo que yo he podido lograr es sacarlas de ese aislamiento y ya armar esa red empieza a empoderarte. Claro. Y ahí empiezan a surgir iniciativas distintas, porque temas para arreglar hay millones, entonces una persona no puede. Y cada una aprende con lo que a ella le motiva. Entonces, yo creo que lo que hemos logrado es que las mujeres, las mamás, lamentablemente todos me retan de que nunca digo padres, pero es que... Son pocos. Son pocos. Hay y son adorables, pero la mayoría somos mamás. Entonces, ahí las mujeres se empoderan y empiezan a hacer plazas inclusivas, el proyecto de los cuidadores. Entonces, eso, es de empezar a armar redes y que se den cuenta que no están solas. Qué lindo e interesante. Además, lo que dices, hace poco leía en un artículo, en una revista, al parecer, si no me equivoco, era la revista Paula, respecto de los solas que estamos las mujeres para criar a los hijos, porque se ha perdido el entorno comunitario. Entonces, finalmente las mamás están súper solas a la hora de tener ya el hijo en brazos y cuidarlo. Tú, además, tratas a tu hija, la rehabilitas tú misma, ¿no? Y lo haces a través de un revolucionario sistema llamado ABR, que es una terapia que consiste en tres horas diarias de suaves presiones sobre el cuerpo de los niños con daño neurológico. ¿Cómo llegaste hasta eso? A ver, primero no son tres horas. Para que el que quiera hacerlo no se sienta apabullado. Es lo que uno puede hacer en el día. Todo suma. Yo llegué porque me... A ver, yo soy como bien ñoña, directamente, y estaba buscando papers sobre rehabilitación y encontré uno que decía que en parálisis cerebral severa, que es lo que tiene mi hija, la terapia tradicional no tenía efectividad. Después de 20 años de tratamiento, los jóvenes estaban peor que como comenzaron. ¿Por qué? Porque son herramientas poco efectivas para casos tan severos. Para casos moderados o leves, funciona sin ningún problema. Pero severo y moderado, o sea, severo, no hay efectividad. Entonces, de hecho, en los congresos internacionales se plantea si es ético o no efectivamente seguir haciendo estos tratamientos. Y yo, ante esa situación, dije, ok, no puedo quedarme de brazos cruzados. Y empecé a buscar otras alternativas y encontré en Australia este método que me hizo mucho sentido porque era no invasivo. Lo tradicional ocupa, por ejemplo, toxina botulínica, botox, frecuentemente cada seis meses. Mi hija tenía dos años y ya le inyectaban tres frascos de botox cada vez. Entonces yo decía, ¿cuál es tu solución cuando ella tenga 18? Claro. ¿Cuántos frascos más? Tiene 20 frascos. Claro, una locura. Y cada frasco vale como 600 lucas. Entonces es una cosa absurda. Y esta terapia son masajes que uno hace lo que puede hacer durante el día y además ellos tienen el enfoque basado en el hogar. Entonces capacitan a quien sea, al cuidador, a la abuela, a la mamá, para que haga la terapia en la casa. Y eso también, ¿qué significa? Que si yo pierdo la pega, mi hija no se queda sin terapia porque yo sigo haciéndole los ejercicios. Uno se independiza y te da como libertad. A mí me terminó de empoderar porque por fin aprendí y entendí qué le pasaba a mi hija. ¿Y qué hicimos con eso? Yo empecé viajando, que era un esfuerzo gigante, pero después, el año siguiente, logramos juntar el quórum, digamos, para que ellos vinieran a Chile. Y desde el 2010, que soy la feliz organizadora a Don Oren de ABR en Chile para que más familias puedan capacitarse. Y por muchos años fuimos el único en Sudamérica. Entonces viajan familias de Paraguay, de Lima, de Argentina. Y familias chilenas también. También familias chilenas, obviamente. Y también en el 2017 traje al creador del método, a Leonid Bloom. Y ahí fue que ya terminé de alucinar. ¿Y has visto resultados, buenos logros con Rocío? Sí, Rocío tiene 15 años y a esta altura, su pronóstico habitual sería que ella tuviera, por ejemplo, algunos trastornos habituales. No es que 100% de los casos, pero ella debería tener escoliosis, subluxación de cadera, mucho dolor por la espasticidad, por lo menos una hospitalización anual por neumonía. Y la Rocío nunca ha tenido una neumonía. No tiene escoliosis para nada, ningún grado, no tiene dolor, no tiene nada. Ella creció saludable. Entonces, de hecho, yo la llevo a urgencias por alguna cosa X y la doctora no me cree cuando le digo tiene parálisis grado 5 y le levanta los brazos y me dice, ¿pero por qué no se espástica? O la satura. Y me dice, ¿pero por qué oxigena 99 si ella debería oxigenar mucho menos? Y yo, ¿cómo le explico? Todo tu trabajo. ¿Cómo le explicas todo tu trabajo, tu amor, tu paciencia, tu dedicación? Igual lo hago complementario. O sea, igual hago las dos terapias de manera complementaria. No es que me fui 100% a una y abandoné la otra. Buenísimo. Recibes este premio de Mujer Impacta 2019. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. Muy merecido. ¿Qué significó el premio para ti? Ay, una red de apoyo. Porque todo este tiempo yo he estado intentando impulsar una fundación sola. Y al mismo tiempo de cuidar a la Rocío y mantener mi casa y hacer todas las cosas. Y es difícil. Y esta red de mujeres que son todas amorosas, generosas y maravillosas te permite tener... te ayuda. Tanto en la visibilidad como en contactos. Por ejemplo, la VR ahora se hace en uno de los centros que tenía una mujer impacta. Y antes nosotros teníamos que conseguir por cielo, mar y tierra un lugar donde... que nos acogiera. Y en dos segundos ahora tenemos un lugar idóneo, más encima. Entonces es como... es ir conociendo a otras mujeres que también son... o sea, que son inspiradoras que han vencido como las estadísticas y ir potenciándose. De repente lo que a uno le cuesta la otra lo tiene fácil. Entonces es como... estamos tratando todas de hacer cosas imposibles. Entonces lo mismo de las mamás. Si nos ayudamos entre todas va a ser mucho más fácil. Pero lo están logrando. Si alguien quiere comunicarse o contactarte ¿cómo puede hacerlo? ¿A través del sitio web? El sitio web soniacastro.cl o mamá terapeuta en absolutamente todas las redes. Sí, Instagram, Twitter, todas. Ahí estamos felices. Felicitaciones nuevamente por ese espíritu emprendedor, por esas ganas y te agradezco además que nos hayas querido contar tu preciosa historia acá en nuestro programa. Gracias, Sonia. Gracias a ti. Que estés muy bien. Estamos en Work Café Santander. Esto es Work Café Consolidado Neto por Infinita 100.1 Palabras con Poder